Hola a todos, mi nombre es Malafame y bienvenidos a un nuevo video donde les voy a hablar de 3 mandos que estuve utilizando y les voy a dar mi opinión, ya que con 2 de los mandos estuve más de 3 meses vale, voy a empezar a hablar ya porque me voy a poner a decir tonterías y voy a empezar, el primer mando del que fue, no, el primer no, les voy a mostrar, pero son los mandos que tengo aquí el SCAF Gaming, aquí lo tienen, que se identifica más que nada porque tiene las dos palanquitas aquí atrás esa es la mayor, me ves un mando y ves dos palanquitas atrás, ese es un SCAF después tengo el Razer, a ver si lo puedo quitar de aquí, el Razer Onza Tournament Edition que está aquí y este se identifica más que nada porque los analógicos son ajustables, tiene una palanquita aquí que hace cri 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 para un lado y para el otro y los puedes hacer más duros o más blandos a tu gusto y también otra cosa muy importante también que se identifica más que nada, creo que es por esto porque tiene, las de arriba son, ¿no? si, las de arriba son adicionales saben que tienen RB, aquí normalmente tienen RB y LB y aquí tienes dos botones más para poder utilizar, para hacer wall bounce más fácil y bueno, y por eso se identifica después voy a hablar detalladamente sobre cada mando y les voy a dar mi opinión comentándoles un poquito mucho, mucho más profundo a ver esto que se me enganchan los cables luego tenemos el Razer Saber Tooth que es el último mando que salió de... y es el penúltimo que compré porque el último que compré fue un SCAF y decirles que este mando es muy bueno pero bueno, como les dije no voy a mostrar nada más que nada el mando así, así se ve de atrás y este mando se identifica más que nada porque tiene las palanquitas como el SCAF atrás que tienen ahí para abajo, le das abajo y son dos botones pero también tiene para arriba dos botones más, así que tienes cuatro botones abajo, atrás que puedes configurar como tú quieras ahora voy a empezar a hablar y a criticar y a decir las cosas buenas que tiene cada mando y las cosas malas voy a empezar por el Razer Onza, el Tournament Edition porque sé que hay otra edición también que no sé que la diferencia que tiene pero bueno, el que tengo yo aquí es este y los tres mandos más utilizados por los gamers se puede decir son estos tres, a lo mejor hay alguno que otro pero bueno, yo no sé, no lo he probado así que no voy a dar mi opinión sobre algo que no he probado pero estos son los más conocidos, los tres más conocidos sin duda alguna voy a empezar a hablar del Razer Onza el Tournament Edition como les dije que tiene, se identifica porque tiene las palanquitas estas, los analógicos que se pueden ajustar y para ponerlos más blandos el analógico que se mueva y sea un poquito más duro, un poquito más blando yo desde que lo compré, la verdad que lo moví un poquito lo puse más duro, pero lo puse otra vez como estaba quiero decirles que este mando a mí me duró una semana y media y después, el problema que tienen estos mandos es que al ponerle que esto se ajusta ustedes saben que esto se ajusta como les acabo de decir el problema grandísimo es ese está bien, lo puedes ajustar pero al poner eso hace que los analógicos sean muy débiles y tú al mover y al estar jugando más que nada este porque tú cuando estás haciendo, por ejemplo, wall bounce el que más mueves es este, poner un lado y para el otro y al meterle clac, 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 clac cañazos, imagínense yo qué sé, te echas cuatro o cinco partidas que lo mínimo que se echa una persona que juega en Gears básicamente vas a estar en esa partida intentando hacer wall bounce y vas a estar pa, 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 pa para un lado, para el otro, para el otro y la verdad que no me duró nada, me duró una semana y media no recomiendo este mando este para mí, el de los tres que voy a hablar es el peor después voy a pasar al segundo y con el último va a ser el mejor para mi gusto a mi gusto, a mí no me pagan ninguno de estos mandos ni mucho menos a mí me enviaron, me enviaron, me regalaron se puede decir el primer scaf que fue el que ellos te envían un mando para que tú lo pruebes y digas lo que quieras y después haces un vídeo mostrando el mando y ya está, ahí te lo envían gratis pero después este, los Razer me los compré yo y el último scaf me lo compré yo también así que bueno, esta es mi opinión más natural que esto no se va a poder llegar a hacer hay otros youtubers que a lo mejor te dicen no es porque me pague Razer pero este es el mejor mando yo no les voy a mentir cuando me paguen no me crean si de repente me empiezan a patrocinar scaf y yo les digo que scaf es el mejor pues no me crean en ese momento pero mientras no me patrocinen crean métodos que les digo yo creo a los youtubers que no les patrocinen es una tontería este es el que no recomiendo como les dije lo que pasa les voy a explicar el tema de esto al mover los analógicos y al hacerlos ajustables se ve que los hace muy débiles y cuando llevamos un tiempo jugando y moviéndolos de un lado para el otro a veces tú empiezas una partida y tu jugador va moviendo lentamente hacia adelante sin tú haber tocado el mando eso es lo que va pasando y después a lo mejor en otra no se mueve tu personaje deja de moverse y yo lo que tuve que hacer es abrir el mando y limpiarlo un poco y lo volví a conectar esto en el analógico y funcionó y a veces no podías mirar para un lado o mirabas para un lado y se te quedaba bloqueado y después funcionaba la verdad que este mando tiene muchísimos problemas por lo menos para la semana y media que lo pude probar y también quiero decirles que hay mucha gente que lo ha probado con la que he hablado otros youtubers también y amigos que probaron este mando y creo que el máximo que duró fue un mes es algo que no recomiendo no recomiendo gastar dinero en esto es un muy buen el mando si funcionara bien y no se y no se y no dejara de funcionar a la semana para mi podría ser el mejor porque no se es el más cómodo los botones son muy muy cómodos a mi me gustó muchísimo el tiempo que lo estuve utilizando una lástima de que sean muy débiles demasiado débil este voy a dejar de hablar ya ah bueno también quería decirles que este mando y el otro Razer también los mando Razer en general se puede tu puedes configurar aquí cuando tu quieras puedes ponerle arriba si quieres poner la A aquí en la izquierda o en la derecha como pongas tu aquí tienes para ajustarlo pero bueno eso ya no voy a hablar ya que es un poquito rollo pero puedes ajustarlo tu aquí quieres poner la A, la B que la A sea aquí y el X aquí como tu quieras a lo mejor si quieres poner correr en el Call of Duty tienes que apretar aquí y pones el analógico de apretar arriba puedes hacer lo que tu quieras cuando tu quieras una vez que lo compras lo ajustas tu a tu manera que eso es algo que el Scaf no tiene así que bueno voy a pasar ya al otro mando al segundo mando en mi opinión que va a ser el Razer Sabertooth les voy a explicar el porqué las palanquitas de aquí atrás como ven aquí aquí a mi una se me está que el botoncito del medio está como metido para adentro y no lo puedo sacar de ninguna manera y no quise abrir el mando para no estar fastidiándola y este mando a mi estuve jugando con él aproximadamente tres meses y medio cuatro meses y un problemita fue esta la A que yo pongo la A aquí en la izquierda y bueno hago igual vamos aquí con la A con la A con la A y voy moviendo después ahí el analógico de un lado para el otro pero básicamente la A es que la fundes en estos mandos y necesitas que las palanquitas de atrás sean lo bastante fuertes como para que te dure darle la A todo el día saben que en el Gears es A pegarte de un lado para el otro hacer wallboms pegarte en una esquina intentar escapar saltar es todo con la A es básicamente la A le das mil veces y a la B le das una vez yo que sé dependiendo de la partida pero el botón que más se utiliza es la A luego tenemos por aquí bueno y después porque lo dejo en segundo lugar este mando y voy a dejar primero el Skaff como ya se pueden imaginar son tres mandos y ya dije dos el último va a ser el Skaff les voy a intentar mostrar lo más cerca que pueda es mi cámara no es la mejor del mundo pero van a ver aquí ustedes saben que esto tiene una telita a ver madre mía miro la cámara y siento todo al revés aquí esto tiene una telita los analógicos tienen una telita y el de arriba se me ha destrozado básicamente no tiene nada no sé si ustedes lo pueden ver ahí no tiene nada y es el plástico y cada vez que jugaba en cuanto me sudaba un poquito el dedo esto ya se empezaba a patinar el dedo para todos lados y era injugable tenía que estar secándolo agarrado porque imagínense con plástico esto es imposible casi imposible de jugar además de que hace que te duela el dedo y tal este se mantuvo bastante bien yo no sé porque me parece que jugar mucho al Call of Duty con este mando no sirve a lo mejor solamente tocar el Gears te puede llegar a funcionar ya que se mueve si apretar apretas menos el de arriba que el de abajo que es con el que haces wallbots y con el que disparas y lo mueves muchísimo más a lo mejor si te quedas un giro pero no sé a lo mejor le pongo más presión a esto y estoy hablando con otra gente también que lo utilizó y también le ocurrió lo mismo que a mí que la tela del analógico se sale muy fácilmente y te quedas sin tela muy rápidamente ese va a ser el mayor factor porque lo dejo en el número 2 el mando en general todo lo demás es muy muy fuerte los plásticos son muy duros ningún botón se te va a quedar adentro ni nada por el estilo se va a meter y aquí también tenemos que no hable de estas palanquitas tiene como el Razer Onza tiene dos palanquitas aquí no sé si pueden oír los botones ahí atrás y tienen arriba también así que puedes utilizar estos dos más estos cuatro aquí y también puedes hacer como el Razer Onza que lo puedes ajustar tú el botón que quieras puedes poner que darle para arriba aquí en los dos mandos sea como tú quieras puedes poner cualquier tipo de botón que esté aquí adelante aquí atrás y aquí arriba también lo dejo en el segundo número 2 y el que yo recomiendo de momento del que probé es el va a ser este el Skaff Gaming que fue el último que dije voy a comprar el Skaff porque fue el que el que mejor me funcionó y el primero a mí se me rompió yo lo dije porque lo es se me cayó vale se me cayó y bueno se me jodió el analógico y no lo pude utilizar pero bueno porque se me cayó básicamente quitando eso el mando este es el mejor para mí a mi gusto el más duradero ya llevo con este unos tres meses me parece y con el otro lo había usado un mes y bueno después se me cayó pero iba perfectamente con este voy tres meses y de momento la telita aquí ningún problema a lo mejor es muy blanco y no se ve pero la telita está como nueva tres meses y está básicamente como nueva y no tiene ninguna pinta de que se va a quitar de ninguno de los dos analógicos probablemente esté mejor el de aquí abajo el de aquí abajo madre mía el de aquí abajo ya que tiene los puntitos todavía este no lo tiene pero el desgaste es muchísimo menor que el Saber Tooth muchísimo muchísimo menor las palanquitas de atrás no tengo ningún problema los analógicos al no tener supongo yo que al no tener eso de ajustar son muy muy duros como un mando normal básicamente esto es un mando normal tú sabes ustedes saben que los mandos normales no se rompen básicamente yo tuve unos cuantos y se me rompieron porque mi cabeza decía no me tendría que haber matado ahí y lo tiraba contra la pared y así rompí unos cuantos mandos pero bueno son cosas que ya la gente madura y bueno intentamos no hacerlo más pero quitando eso este mando para mí es el más parecido a los normales es muy duro y es básicamente un mando normal con dos palancas atrás que es lo que yo busqué siempre quería dos botones y bueno a lo mejor también cuesta acostumbrarse muchísimo más a les voy a mostrar aquí al onza porque si ustedes ven los analógicos son más altos que estos aquí son muchísimo más altos y te va a costar acostumbrarte a acostumbrarte muchísimo más a un Razer que el Saber 2 también es más alto en analógico que el mando normal así que si ustedes buscan un mando con dos botones nada más que dure muchísimo y para mí es el mejor también lo pueden configurar para que tenga yo es que se lo quito aquí aquí tiene una palanquita una palanquita no un tornillo que está metido ahí adentro y lo que hace es ponerte un tope entonces puedes hacer disparar más rápido a mí no me gusta nada no sé por qué hace que me duele el dedo y aquí yo estoy intentando siempre meter aquí el gatillo hasta el fondo y no me gusta nada y disparo más rápido yo sin el botoncito ese puesto yo los quito siempre el otro mando también lo había quitado sin el botoncito puesto yo disparo más rápido no sé cuestiones esos cada uno espero decirles eso yo recomiendo el SCAF lo recomiendo más que nada como les dije a mí no me paga nadie por decir esto ni mucho menos les dije que el día que me paguen es el día que me tienen que dejar de hacer caso y bueno lo voy a dejar allí la página de SCAF la había subido yo en el otro vídeo no sé si les interesa muchísimo la puedo poner en la descripción también pero bueno ustedes me lo dejan en los comentarios y quiero su opinión también a lo mejor alguno de ustedes la mayoría de ustedes seguramente se haya comprado un mando adicional y no esté jugando con el normal si es así a lo mejor tuvieron el onza y les duró más de un mes pónganlo en los comentarios así otra gente lo puede ver y a lo mejor otra gente se quiere arriesgar yo es lo que no recomiendo yo ustedes pueden hacer lo que quieran a lo mejor se compran un onza y les dura un año tuvieron suerte porque la mayoría de la gente no es lo normal que dure un año un Razer onza por ejemplo y el Sabertooth no es normal que las telitas de los analógicos duren mucho tiempo por la gente que hablé y las estadísticas y tal es lo que es más arriesgado de comprar ustedes pueden comprar lo que quieran su dinero y bueno eso fue básicamente todo espero que les haya gustado como les dije en el lugar número 1 voy a dejar el Scaff en el lugar número 2 voy a dejar al Sabertooth si no se puede comprar un Scaff comprese un Sabertooth si no se puede comprar un Sabertooth arriesgense a comprar un onza ya que es un poco inestable yo es que intentaría por todos los medios no comprarlo porque a mucha gente le duró un día a otra tres días a otro una semana al otro un mes y puede ser así a lo mejor te toca y te dura un año sin ningún problema o a lo mejor no te dura una semana y gastaste dinero para nada yo básicamente lo que estoy intentando es que no gasten dinero en el dinero que he gastado yo en cosas que no sirven por eso intenté arriesgar un poquito bueno yo gasté el dinero lo compré no sirvió y bueno les digo a ustedes así que ustedes no hacen la misma tontería que hice yo y bueno eso fue todo espero que les haya gustado si ustedes tienen alguno de estos mandos o probaron los tres pónganmelo en los comentarios y nos vemos en otro video hasta luego vamos a ver